Ok, buenas noches. Yo soy Andrea, la coordinadora del coro de acuólitos de la diócesis de Darlene. Este es parte del equipo del cual formamos el coro de acuólitos de aquí en nuestra parroquia Inmaculada Concepción, Dios Dura en Darlene. Y la canción que hoy la formamos pues la hicimos todo el equipo y dimos un aporte a cada uno de nosotros para la honra y la gloria de Dios. Bienvenidos sean todos a este encuentro del Señor, de la mano de María Jesús sirviendo con amor. Bienvenidos sean todos a este encuentro celestial, soy acuólito de Cristo sirviendo en el altar. Soy de Cristo, mi ejemplo es María, con los ángeles cantando. Cierro tuyo, soy Señor, haz de mí lo que tú quieras, presente aquí estoy. Tú me enseñas, oh Señor, a ser testigo de tu amor, haz que sea buena, acolito, auténtico y mundial. Alabarte con mi entrega generosa y servicial, en la iglesia, la familia y en todo lugar. Soy de Cristo, mi ejemplo es María. Con los ángeles cantando, siempre tuyo, soy Señor, haz de mí lo que tú quieras, presente aquí estoy. Señor, nuestro domingo nos invita a rezar, antes de dar la vida que tengas. Espíritu Santo, desciende sobre mí, decir a todos que Cristo vive en mí. Con alegría, con alegría todos juntos a servir, con alegría todos juntos a servir. Soy de Cristo, mi ejemplo es María. Con los ángeles cantando, serba tuyo, soy Señor, haz de mí lo que tú quieras, presente aquí estoy. Aquí estoy.